Actualmente nos han desplegado en misión de reconocer los principales puntos críticos de la población y sobre todo mostrar presencia para tranquilizar a la población y que sepan que las Fuerzas Armadas son una herramienta del Estado para en caso de una crisis como la que se está viviendo actualmente en España pues pueda utilizarse para tranquilizar y para desplegar en los lugares y con las misiones que se precisen. Pues vamos a reconocer diferentes puntos donde pueda haber aglomeraciones de personal tipo supermercados reconoceremos los principales centros de salud de la población, el hospital y el centro de salud y luego puntos sensibles como pueden ser polígonos industriales o incluso la estanca. Pues en principio presencia para tranquilizar a la población y que la población sepa que las Fuerzas Armadas están dispuestas para actuar si se requiere. Como componente de ejército de tierra pues asesoro a que la gente se quede en casa y que siga el hashtag famoso de quédate en casa y disfrute de la familia en casa porque la situación se puede complicar en los próximos días venideros. Gracias. 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 Gracias.